Bueno, esta movilización tiene carácter de exigir al gobierno principalmente vete la ley anti-toma. Ya creemos que el gobierno tiene la capacidad y le exigimos también que lo haga el presidente, que vete esta ley que promulga en el parlamento, una ley que criminaliza la toma de terreno, la usurpación de terreno para la crisis habitacional que por década nos tiene hacinados y nos tiene acorralados en la precariedad como chileno. También exigimos la reforma tributaria, creemos que la reforma tributaria tiene que hoy día emanar para garantizar derechos sociales, como salud, como educación y como vivienda. También hay otro punto muy importante que es tener una mesa de trabajo con la Fuerza Armada, de gobiernos, municipios que tengan trabajo con la Fuerza Armada y que tengan terreno de la Fuerza Armada. Creemos también importante que estos terrenos que no están siendo uso para la defensa sean destinados a vivienda social. Y estamos movilizados a nivel nacional, no solamente en la FENAPO, sino que en la constitución de un movimiento nacional de pobladores y pobladoras que estamos construyendo. Estamos movilizados en varias regiones del país y estamos levantando seis puntos fundamentalmente hoy día. El primero es no más alza, y estamos solucionando al gobierno y a quien corresponda, que hoy día haya un congelamiento de la canasta básica familiar y que además haya un alza de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras para poder volver a darle valor al sueldo de los trabajadores y trabajadoras, porque después de la pandemia las cosas subieron y no han vuelto a bajar y no han subido los sueldos dignos, los sueldos para la gente. Lo segundo, estamos pidiendo que haya una ley de contribuciones, que haya una reforma tributaria y la reforma tributaria permita financiar los proyectos sociales que hoy día son necesarios para este país. Tercero, estamos con todo en contra de la ley de antitoma, más bien conocida como la ley de disrupación, más conocida como la ley antitoma, porque es una ley que criminaliza el movimiento de pobladores y desconoce la historia del movimiento de pobladores que esta región, este país se constituyó a base de toma de terreno. Cuarto, estamos por la recuperación de los terrenos de las fuerzas más que hoy día no estén siendo usados con bienes de defensa y puedan ser entregados a los pobladores. Vivir, luchando, si casa vive, cagando. Vivir, luchando, si casa vive, cagando. ¡Luchando! 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 Es un descontento ya general ante muchas cosas que están pasando, entre ellas la lentitud del plan de emergencia habitacional que tiene este gobierno, la poca solución y la poca empatía que han tenido las fuerzas armadas al momento de entregar los terrenos que están vacíos para que los pobladores podamos tener nuestra vivienda. Esta ley antitoma que nos están imponiendo, esta ley maldita, que es desconocer la historia, decir que Concepción se ha fundado sobre toma de terreno, las grandes soluciones habitacionales las han buscado los vecinos, las vecinas. Entonces nos están coartando con esta ley y esta reforma tributaria que la derecha no quiere aprobar, que le quita a los ricos y nos entregan un poco más de recursos a los pobladores, a la gente, que necesitábamos tanto vivienda como salud, educación, como pensiones dignas, etc. No, a la ley de suspasión, a la ley antitoma, rechazamos rotundamente resolver la crisis habitacional. Desde el Parlamento, vía castigo, ya sea con cárcel o a través de la autotutela. Política absolutamente peligrosa que puede llevar a la ley de la selva, poniendo en riesgo la vida a quienes es ante la incapacidad del Estado de dar respuesta. A la actual crisis habitacional, resolver su condición de falta de viviendas. Sea posible avanzar cuando nosotros como movimiento y el Estado busquemos los caminos de solución a la profunda crisis habitacional que hoy nos aqueja a miles de familias.